¿Qué es el tema de la nutrición? 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 Esto deberíais saberlo. Un efecto colateral, por ejemplo, cuando un hombre llega a la edad de los 40 y pico años, sufre un cambio hormonal. Ese cambio hormonal no le sucede al 100% a los hombres, pero es muy común. La nutrición es que los testículos se retraen, se vuelven chiquititos, se esconden hacia arriba y de repente la panza empieza a crecer a una velocidad desproporcionada. Y alguien dice, ¿no tiene que ver? Sí, tiene que ver. Es una falla testicular. Entonces el ajo aumenta la testosterona, con lo cual al aumentar la testosterona los testículos están donde tiene que estar y la barriguita pues no le pasa esa cosa. Porque como no controles eso, puede que pierdas de vista los pies, entre otras cosas. O sea, ¿no he visto gente que tiene una barriga tan grande que ha perdido de vista los pies? Pues por ejemplo, el ajo te va a ayudar a eso. En el caso de las mujeres, el concentrado de ajo con el complejo B va a evitar uno de los síndromes más terroríficos en el matrimonio que existen, que es el síndrome de los pies fríos. ¿Entendéis? Parece una broma pero no lo es, pero hicieron una lista de las cosas por las cuales los hombres se divorcian de las mujeres y de las mujeres de los hombres. Y de las dos listas de diez, ocho cosas eran temas nutricionales. De hecho, no os podríais imaginar en la lista de causas por las cuales los hombres se divorcian cuál es la número uno. No os hacéis una idea. No, no hay quien la entienda. No, 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 no la puedo entender. O sea, no sé qué la pasa. O sea, llevo quince años casado, vinte años casado y no sé qué le pasa, ¿no? De hecho, no hay quien la entienda. Está relacionado directamente con la carencia de calcio y magnesio. La señora al tener carencias de calcio y magnesio tiene cambios repetidos de humor, cambios hormonales muy violentos. Claro, como al señor eso no le pasa. Claro, de hecho las señoras pueden cambiar de humor en cinco minutos. No sé si alguien lo ha notado. Y en menos. Claro, en la vida del hombre, para el hombre han pasado cinco minutos. Y nada más. O sea, no ha pasado nada más. Pero en cambio la señora sí, ¿no? A mí me pasa, ¿no? Paso por la mujer, ¿qué tal? Bien, amor, y tal. Y cinco minutos más tarde paso, ¿qué tal? Tú sabrás. Y claro, uno entra en confusión, ¿no? Bueno. Si entramos en el tema de los minerales, deberíais saber que el calcio y el magnesio es el elemento fundamental para la salud de las mujeres. La cadencia de calcio provoca 170 enfermedades conocidas al sol de esta mañana. Haceros una idea. Pero necesitas magnesio porque el magnesio es el que fija el calcio. Entonces necesitas un... Y por eso nosotros en las conferencias nuestras tú ves que pone calmar. Y encima ahora le han puesto vitamina D porque la vitamina D también fija el calcio. Al principio pensaban que para los países como España, con mucho sol, no era necesaria la vitamina D porque la vitamina D es de las pocas que se metaboliza, en este caso por la acción del sol. Hasta que se dieron cuenta que la osteoporosis y otras enfermedades asociadas a la cadencia de calcio aquí también era muy común porque el personal utiliza cremas con factor protección solar muy alto. Si tú utilizas un factor, un SPF, de protección solar muy alto, tu producción de vitamina C es cero. Hasta tal punto es así que se dice que el cuerpo humano se está acostumbrando a no producir nada de vitamina C. Venga a ponerte crema, venga a ponerte crema. Claro, ten en cuenta que nosotros sufrimos cambios evolutivos. Entonces claro, si tú todo el día le estás haciendo al cuerpo, venga cremas, venga cremas, venga cremas, tu producción de vitamina D es cero. ¿Por qué el calmar tiene vitamina D? Porque la vitamina D está asociada a un montón de factores. Además de fijar el calcio, por ejemplo, la vitamina D, la D3, ayuda a que cuando tú transfieres tu ADN al niño, al bebé, tu ADN sea correcto, no tenga mutaciones. Las mutaciones genéticas se producen por carencias de vitamina D. Y de ahí vienen enfermedades que son asociadas como el raquitismo y enfermedades asociadas a las malformaciones fetales, asociadas por una carencia de vitamina D en la madre. Y curiosamente ya no se da solo la madre en el embarazo, sino que al bebé nada más nacer le dan vitamina D inmediatamente. ¿Para qué? Porque lógicamente el bebé, que tiene los huesos muy blanditos, para que siga esa formación. Quiero decir que lo que nosotros estamos haciendo son cosas, para que sepáis, que en los hospitales ya se dan. O sea, es muy común, por ejemplo en España, tienes que saber que ya se receta el omega 3. Depende para diferentes patologías, tú llegas ahí y la seguridad se dice, receta omega 3. Si tú ahora mismo esta noche, por otro ejemplo, en lugar de tomarte un gin toni y te tomas 15 porque te equivocaste, o sea, es una pequeña confusión, y sufres el llamado coma etílico y vas al hospital, el que sea, te van a inyectar complejo B, para inhibir la acción del alcohol en sangre. Entonces, tienes que saber que cosas que nosotros recomendamos, cosas que recomendamos ya se están utilizando de manera terapéutica. Eso es muy común. Yo como además vengo del mundo del deporte, en el mundo del deporte el tema de la nutrición se está llevando con una pulgitud exagerada, porque obviamente en el deporte tenéis que ver que muchos medicamentos son dopantes. Hay medicamentos a los cuales no te puedes ni acercar, ¿no? Aunque lo hagas de buena fe, porque pueden darte un doping, y un doping es una sanción, y la sanción mínima creo que ahora anda por los dos años. Entonces, y si eres reincidente, te pueden sancionar de por vida. Entonces, el tema de los medicamentos es muy delicado. Tenéis que saber que todos los que estéis en esta sala, que tenéis un hijo federado en cualquier federación conocida, le pueden hacer un control antidoping 24 horas al día, 365 días al año. Digo que deberíais saber eso. Yo lo digo porque yo soy juez de la Federación Española de Deportes de Invierno. Cualquier niño puede pasar un control antidoping. Si está federado en lo que sea, cualquier día de su vida. La ventaja que tienen los productos nuestros es que nunca, en ninguna proporción, ni dosis, darían doping. En ninguna. Quiere decir, tú te agarras el bote de doble, que labras el entero y te la engatillas entero, te hacen control antidoping y no da. Eso sí, no vas a dormir la próxima semana, pero no te preocupes. No das doping. Cuando la gente me pregunta a mí, bueno, pero ¿qué cantidades hay que tomar? Bueno, depende para qué. Por ejemplo, si tú tuvieras un dolor de cabeza, la mejor combinación sería calcio con magnesio con complejo B. Esa es la mejor combinación. Sin embargo, si abusas del complejo B en la noche, no te va a dejar dormir, porque el complejo B activa el cerebro. Es muy común gente que duerme mal, pero porque hace la dieta mal. ¿Qué hace? Cena fruta. La fruta tiene vitaminas. Esas vitaminas van al cerebro. Te van a dar las 4 de la mañana contando las ovejas de Castilla. Recomendación, come la fruta en la mañanita. ¿Vendés? Que te van a dar mucha energía, muchas vitaminas, ¿eh? Y te van a funcionar. Escucha, dejadlo, que no os preocupéis. No lo podéis. Es que no va. No, no va. No va a decir nada más. No va a decir nada más. El proyecto para la leche. Sí. No, porque así lo que hago yo es, sigo la presentación como, pues, la sigo yo solito y así llevamos un orden y ya está. Entonces, quiero daros unos tips, unas ideas para que sepáis un poco para qué sirven todos esos botes que tú ves en el manual de referencia. Porque ayer mismo estaba haciendo la conferencia en Madrid. En Madrid la estábamos haciendo directamente en el Promotional Center de Amor. Y es lógico que tú llevas al típico invitado, pasa por allí, ve las estanterías, hay un montón de botes. Y el para el que no sabe, pues, agarra uno, bueno, y casi para el que sabe, ¿no? Lees lo que pone atrás y te quedas como estabas. ¿No os ha pasado? Bueno, de hecho, de ahí te vas al manual de referencia y te quedas, efectivamente, como estabas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué te dice sobre la vitamina C? ¿Quién tiene que tomar vitamina C? Todas las personas que no toman suficiente vitamina C. O sea, que es que no se le cayó el pelo al que lo escribió, no sé cómo fuera cosa. Entonces, cuando tú tienes un botecito de su mano, tienes que saber para qué sirve esto. ¿Para qué sirve? Entonces tenemos una presentación que es esa, la nutrición aplicada 2.0. Y normalmente, cuando hacemos la presentación, empezamos por el multicaroteno, que es la vitamina A. La vitamina A, para resumir, ¿para qué sirve? Para el sistema inmunológico, para la vista, para la piel. Ya, ¿no? O sea, si uno se pone... O sea, y claro que tú, de cualquiera de estas vitaminas, podrías dar conferencias de dos días, de tres días, podrías hacer symposiums, podrías hacer lo que quieras. O sea, para que os hagáis una idea, fijaros la información que hay en Internet. Solo de la vitamina D3 hay 1.400 estudios en Internet. Solo de la D3, 1.400 estudios. O sea, luego la gente dice, oye, todo eso que tú dices me lo puedes demostrar. Le digo, sí, sí, está todo en Internet. Lo que pasa es que la gente va a Internet a buscar otras cosas. Pero entre página porno y página porno hay un informe de la D3. Más o menos como en medio, ¿no? O sea, que hay que saber encontrarlo. Nada más. Bueno, nada más. La vitamina A se utilizaría, por ejemplo, para la gente con asma, problemas asmáticos. Sería muy importante para la gente que tiene muchos catarros, muchas gripes, muchos problemas. Pues eso, la típica persona que se acatarra todas horas, que está en el grupo de una pandilla 6 o 8, y es el primero que agarra la gripe todos los años, coge la gripe A, la B, la aviar, la del porcina, todas las agarra todas a ser, ya cambia el clima, ya lo nota. Viene una nube por ahí por el bacete y ya se está arrugando ese. Muy importante. Pero también para la vista. La gente que ve muy bien de día pero mal de noche, la gente que por la noche no distingue bien los colores, tenéis que pensar que tampoco un botecito lo hace todo. Quiere decir, normalmente cuando alguien tiene un problema de vista, lo correcto es utilizar dos, tres cosas que trabajan muy bien, como se dice, sinérgicamente. Quiere decir, el multicaroteno es muy bueno, pero si tuvieras varios problemas de la vista, yo le añadiría el zinc, el omega y el mirtilo con luteína. Ahora andamos con luteína. Entonces, lo que tienes es, abres todo el abanico de los nutrientes que trabajan en la parte de la vista. Si en lugar de eso tuvieras un problema de muchas infecciones, imagínate de la piel, pues entonces yo trabajaría con el zinc, con el multicaroteno, con el ajo y la vitamina C. Eso se llama un paquete nutricional para los nutrientes. Sin embargo, si tienes un problema osteomuscular, chapa y pintura, para entendernos, golpes, caídas, artrosis, artritis, reuma y cualquier cosa derivada de eso, chapa y pintura, el paquete osteomuscular sería glucosamina, proteína, vitamina C, calcio con magnesio y un poquito de omeguita, que el omega sirve para todo. El omega vale por un homenaje y por un escándalo. En el caso del complejo B, para ir a otra y centrar un poco el tiro, el complejo B es el conector neuronal. O sea, si tuvieras que reducirlo a una cosa, la más importante que hace es que conecta al cerebro. Claro, ¿qué pasa? Cuando te falla el complejo B, pues no te acuerdas dónde has aparcado el coche, te quedas en plan con un examen, tienes un día de esos que apuntas 10 cosas, haces 3, 2 mal y no te acuerdas de las cosas. Y entonces al cuerpo te manda síntomas de que te falta complejo B. Porque uno de ellos, por ejemplo, muy sencillo y muy tonto, es que te pican mucho los mosquitos. Entonces la gente todavía cree, todavía cree la gente que es que a mí me pican los mosquitos porque tengo la sangre dulce. El otro día leí en un periódico que decía que alguien había descubierto que te picaban los mosquitos por cuestión genética. Bueno, en mi pueblo hay una frase que lo resume todo, lo resume y dice que hay más tontos que ventanas. O sea, no cabe un tonto más. Es más, si metemos uno más uno cae por tarifa fijo. Mira, o sea, lo que uno tiene que hacer es aprender del que sabe. Entonces a mí me pasó, por ejemplo, cuando estuve en Brasil la última vez, pues hombre, yo me llevé mis vitaminas y tal. Pero es muy común, pues que justamente cuando estás de viaje, pues comes aquí, te dejan las vitaminas en el hotel y bueno, pues igual no te las tomas dos o tres días. En uno de los días estaba yo ahí metido por la selva amazónica y entonces me di cuenta que mi hotel tenía rejilla antimosquitos. La cosa es el dosel ese muy bonito que al principio piensas, mira qué bonito, ¿dónde está mi mujer? O sea, por lo menos piensas, porque queda muy bonito. Claro, yo pensé que esto es una chorrada, ¿no? Hasta que dieron las cuatro o cinco de la mañana y empezaron a pasar mosquitos. Los mosquitos allí no pican, empujan. Son violentos. De hecho pasan por encima y aparece la guerra de Vietnam. Y me hicieron unas picaduras en las piernas, pero unos así, ¿no? El día siguiente, claro, yo estaba ahí con las picaduras esas y ya sabía, y ojo, ya sabía lo que me había pasado. Y mi frontal, y le digo, joder, me han picado los mosquitos, me dice, no tomas complejo B. Y digo, hombre, pues ya, ya sé que me lo tenía que contar. Le dice, no, no, aquí te lo tienes que tomar, si no te van a destrozar. Si tú vas al médico en Brasil y muy europeo, muy blanquito, llegas allí y te han destrozado los mosquitos, te van a recetar complejo B. Entonces, ¿me entiendes? Tienes que saber, pero, y la gente dice, pero bueno, yo si me lo tomo, ¿cuándo me lo tengo que tomar? Todos los días, porque se diluye en agua, solo dura seis horas. A las seis horas se pasa el efecto. El complejo B genera una hormona en la piel que hace que repela los mosquitos. Ahí lo tienes. Una carencia ya de más de seis horas, que es una carencia ya llevada más tiempo, haría que alguien, por ejemplo, al tener poco complejo B, no se fija el hierro. Si no se fija el hierro, tienes anemia ferropénica. Ahora, que empieza por una carencia de complejo B, por ejemplo, para que sepas. Una ya de un poquito más de tiempo, de repente empezarían a fallarte los nervios. Y de repente tendrías el típico tic que uno tiene el ojo, que hace tin, 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 y un nervio, ¿verdad? El típico tic ese, tonto, que tú dices, ¡ay! ¿qué será eso? Pues nada, agarra la latita XS, la abres, y para cuando has dado tres sorbos, pim, 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 se para. Se para. En menos de un minuto se para. El solito. Eso es carencia de complejo B. Si lo llevaras a un extremo más grande, tendrías problemas neurológicos muy severos. De hecho, hay enfermedades asociadas directamente a la carencia de complejo B de manera sistémica, por mucho tiempo, donde la gente tiene ataques epilépticos, esclerosis múltiple. Fíjate cómo será que las... Dice el doctor Darío Sánchez que las enfermedades más graves que se conocen están provocadas por carencia de complejo B. Lo dice una de las personas que lleva 25 años tratando esto. No tenéis que tener miedo a tomar mucho complejo B. Lo más que puede pasar es que tengas un subidón, pero no te preocupes, ya se te pasará. No pasa nada. No tiene efectos colaterales. Yo, de hecho, en Los Ángeles pregunté, una de las preguntas que hice, que fue... Oye, ¿cuál es la cantidad que...? Se está apagando todo, ¿eh? No se echa. Ahora ya se apagó todo. Bueno. Joder, ya te digo. ¿Quién te echa? Yo hice la pregunta... Joder, vaya día que iba a... Sí. Vale, pues eso. Y en fin. Bueno, bueno, bueno. Yo hice la pregunta esa que mucha gente te va a preguntar de cuál es la cantidad máxima que se puede tomar de las cosas. Yo hice esa pregunta. Para que sepáis, Nutrilet dice que no deberíamos tomar más allá de 50 complejos B al día. Más de 50. ¡Guau! Cuando yo pregunté que por qué 50 es el tope para tomar por día, por cierto, quiero decir, medio bote, ¿eh? Imagínate. Dice porque es que causaría trastornos del sueño y tu orina se volvería fluorescente. Que bueno, queda bien porque si vas en un sitio oscuro puedes ir orinando y luego sabes que puedes ir a la vuelta para casa. O sea, no tienes que tenerle miedo realmente porque las dosis que hay que tomar para que sea realmente dañino... Porque uno de los cuentos más comunes que tú encuentras y sobre todo cuando te encuentras a médicos que te dicen... No, no tomen muchas vitaminas porque vas a tener una orina más cara o vas a tener vitaminosis. Seguro habéis oído lo de la vitaminosis. La vitaminosis en el sector nuestro es como la muerta de la curva. ¿Nunca habéis oído la historia esa? Bueno, no es verdad. Sí, la de... Sí, la de... Sí, la de... Sí, la de... O sea, todo el mundo ha oído el cuento de la muerta de la curva. Es más, todo el mundo conoce a alguien que casi seguro que conoce a alguien que era primo de ella, no sé qué. Pero, ¿qué es eso? Nadie le ha gastado. Pues la vitaminosis es igual. Hay informes muy serios que hablan sobre este tema, porque de hecho en Estados Unidos llegó cuando empezó el boom de que la gente tomaba tantas cosas, que allí el boom no ha pasado. Sigue. Realmente en la FDA se puso a analizar seriamente este rollo de la vitaminosis porque había un montón de gente que hablaba tanto de esto y le decía, vamos a estudiar. Hicieron un estudio para saber cuánta gente había muerto por exceso de vitaminas. Oye, coño, vamos a ver cuántos hay. Y en el estudio salió cero, ni uno. No fueron capaces de encontrar a nadie muerto o derivado de un exceso de vitaminas ni siquiera sintéticas. Llegaron a casos del típico adolescente de 16 años que le entra la depresión, quiere suicidarse, agarra el farmacor cómplice de su padre y se lo engatilla entero para suicidarse. Bueno, de hecho encontraron casos de esos, ¿no? Del niño agarra la vitamina de su padre y se las toma todas. Nada. No pasó nada de nada. Para que tú sepas, según los datos de la misma FDA, de promedio en Estados Unidos hay 6.000 muertos al año solo en Estados Unidos por mal uso de la aspirina. Solo de la aspirina. De hecho Bayer le tuvo que poner vitamina C porque la C cose las heridas y el ácido acetil salicílico provoca sangrado rástrico. Entonces la gente se toma su aspirina pensando que así no le va a dar un infarto. Efectivamente no te va a dar un infarto y lo primero que vas a notar unos días más tarde, si te tomas una todos los días, es que tus heces son de color negro. Y no has comido chipirones en su tinta. Eso que significa que estás empezando a perder sangre dentro del intestino, que la sangre cuando se oxida se vuelve negra. Las heces son de color negro, pero como no sale rojo, pues no se escandaliza, pues negro. Pero eso es que estás perdiendo sangre por dentro. Literalmente es como el motor de tu coche perdiendo aceite. Tú sabes, cualquiera sabe que si tu coche cuando aparca deja una manchita aceite, eso solo no se va a arreglar. Y al menos no va a ir. Y algún día se va a encender una luz roja. Y la luz roja es de biela y le echas aceite. Y si no lo haces caso, una biela va a saltar por un costado. Ahora ves tú y le traduces eso a tu cuerpo. Esa pérdida de sangre cuando vas al baño es un síntoma. Te recomiendo mucho una conferencia del doctor Gabriel Gutiérrez que se titula Identifique sus síntomas y aprenda a corregirlos. Y él te explica cómo el cuerpo te va mandando avisos, depende qué aviso te manda para saber qué nutrientes te falta. Ejemplo, si tienes 20 años y tienes canas, pelo canoso, pelos blancos, te falta cobre. Y alguien dice, bueno, yo tengo 40 años y tengo canas. No, no tiene nada que ver. La edad es lógico, es un proceso natural, pero no es normal tener canas con 20 años. Quiere decir, no es normal a no ser que sufres una patología. El tener canas con 20 años, que puede ser hasta graciosete, el cuerpo te está mandando un aviso que te falta cobre. Y tú dices, bueno, ¿y eso qué es? Bueno, pues el cobre, entre otras cosas, hace que tengas un pelo muy oscuro, que tengas la piel tersa. O sea, de hecho, es una de las vitaminas clave que toman las modelos de más de 40 años para tener el culo bien apretado. Muy bien apretado. O sea, la tocas y... Eso. O sea, para evitar la flojera. Y eso es estéticamente, digamos, eso es visto hacia afuera. Visto hacia afuera. Internamente, el cobre es el que hace que no revienten las arterias. Cuando una arteria se debilita, se le debilitan las paredes, y le sale un huevito y se revienta, eso es un aneurisma. Un sangrado, lo que sea, un derrame cerebral, y dependiendo de lo que te pase, pues uno le quedan unos minutitos. Te da para mandar un whatsapp. O menos. Eso es lo que puedes hacer. Pero si tú te tomas el cobre ese, el cobre ese está demostrado que hace que tus arterias resistan esas subidas de tensión que, ojo, todos tenemos por estrés, deporte, por lo que sea, todos no tenemos la tensión arterial permanentemente al mismo nivel. Hasta tal punto que la seguridad social ya te la tomas tres veces para realmente saber cuál es tu tensión arterial. Porque ni siquiera se fían de la que tienes en ese momento. Es más, tú bebes agua y la cambias. La cambias como te da la gana. Puedes leer un libro y se cambia. Puedes hacer no sé qué. Hablas con alguien y se cambia. Hablas con otra persona y sube. Hablas con otro y baja. O sea, ¿entiendes? La presión arterial alta en este país mata a más de 100.000 personas. Los accidentes cerebrovasculares tienen listas de miles y miles de muertos por año. Pues realmente es muy interesante saber que si tú tomas diferentes nutrientes, eso no quiere decir que no te va a pasar, quiere decir que tienes menos posibilidades. Ejemplo, tomar omega 3 reduce a la mitad la posibilidad de infarcia. A la mitad. A mí me han preguntado más de una vez, bueno, ¿y cuál reduce la otra mitad? El selenio. El mineral del selenio. El selenio está asociado con la baja incidencia de infartos. Pero ahora se ha descubierto que el complejo B tiene otra función que es controlar unas hormonas, unas enzimas que se producen para que no te atice el infarto. El complejo B también está asociado a que baje el infarto. La vitamina C también es protector cardiovascular. Y el té verde, por ejemplo. Y el vino tinto. Y las nueces. O sea, digamos hay elementos naturales que si uno los aplica a su dieta de manera natural, pues uno, ¿eh? De hecho, tienes que saber que es más fácil que muera un deportista profesional que un borracho profesional. O sea, y muy posiblemente tú conoces al típico borrachín de pueblo que se emborracha todos los días. Si se emborracha con una botella de vino tinto, no se va a morir de infarto nunca. Igual tiene una cirrosis, la atropella en un autobús, lo que tú quieras. Pero no se muere de infarto. Porque yo estoy seguro que habéis oído un montón de ideas y un montón de teorías sobre la alimentación, ¿no? Es más, cada vez que alguien habla de alimentación, él sigue una dieta y entonces él defiende su dieta. No existe la dieta perfecta. Es más, los esquimales comen focamordiscos y no tienen problemas cardiovasculares ni colesterol alto. Seguro que has oído aquel cuento de que no puedes comer más de un huevo al día, porque si comes más de un huevo tu hígado va a explotar y va a tener colesterol. Los culturistas comen 40 huevos al día en competición y no tienen colesterol alto ni mal humor. No les pasa nada. ¿Entiendes? Yo soy de los que te digo que si tú sigues una dieta y te va bien y te sientes bien, pues sigue. Pero si tú notas que algo que comes te va mal, pues déjalo. Para. Ejemplo, ¿eh? El típico, te tomas el típico café con leche o cappuccino y como a los 7-8 minutos el café con leche cobra vida dentro de ti. Y parece alguien el octavo pasajero. Eso es un WhatsApp que te está mandando el cuerpo. Te está mandando un WhatsApp del tipo, pero ¿por qué coño me has dado esto? O sea, básicamente funciona así. ¿Y qué hace el cuerpo? Genera un espasmo digestivo e intenta sacarlo. No te da cuenta de las sensaciones que parece que se viene para arriba. El taleno le dice que me viene en boca. El cuerpo está intentando expulsarlo. Y tú, para abajo. ¿No? Es más, hasta te das un paseo. Voy a ver, voy a ver. Tengo que bajar esto. O sea, tú te vas a quedar ahí. Tú te vas a quedar ahí. Sí, sí, sí. Por ejemplo, deberías saber que cuando comes atún tardas nueve horas en hacer la digestión. Nueve horas. Si vas a hacer deporte, pues no te conviene comer atún. Hay un truco muy sencillo que utilizan los boxeadores para perder un kilo en un día. No sé si lo conoces. Solo comen atún y agua. Atún y agua. Atún y agua. Atún y agua. Pierden un kilo en un día. ¿Por qué? Tú te comes una latita de atún con dos vasos de agua, tardas nueve horas en hacer la digestión y a las cuatro comes otra. A mitad de la digestión de la primera. Otra lata con dos vasos de agua. Y a las cuatro horas otra. Y entonces tienes el estómago trabajando todo el rato. Y no para de hacer la digestión. Tienes tanta sangre concentrada y requiere tanta energía para descomponer esas latas de atún que pierdes un kilo sentado delante de la tele. Digo como si queréis probar. O sea que... Pero mi mejor recomendación en el tema de la nutrición es... Lo que es comer, comer, comer. Es que comas cosas que tú notes que te sientan bien. Otra de las funciones claves de la alimentación, de lo que es comer, es que tiene que tener... O sea, te tiene que gustar. En un estudio que se hizo en el norte de España, yo soy de allí, le preguntaba a la gente, entre una cena salvaje y una noche a lo loco de sexo, ¿cuál eliges? Y el 80 y no sé cuántos por ciento eligió la cena. O sea que así andamos. O sea que además allá, al de ahí arriba, ni le engaña a mí. Lo de la noche loca es mentira. O sea que vamos a cenar. Claro, es mentira. Vamos a cenar. Entonces, recomendaciones. En el caso de los hombres, la mejor recomendación es un multivitamínico que os cubra, que el tipo doble X, si te sienta bien en el estómago, si no te sienta bien, porque a lo mejor es un producto muy complejo, o tienes problemas de reflujo gástrico, o ya has tenido problemas gástricos. Mi recomendación es que pases al multivitamínico de niños. Pensaros que el masticable está pensado para niños, para ancianos, para gente con serios problemas. O el cotidiano, el daily, que si está pensado pues para gente joven. Bueno, es un producto muy sencillo. Pero si el doble X se sienta bien, perfecto, porque es el que más cubre el abanico de lo que tú necesitas. En el caso de los hombres, el producto más importante es el omega 3, porque es el que va a evitar que te dé un infarto mañana. Ese va a trabajar para que tengas la sangre lo suficientemente licuada para que los coágulos, y sobre todo para que las arterias sean flexibles. Quiere decir que si se produce un pequeño coágulo de esos, no se pare, le deje pasar, se vaya deshaciendo y se deshaga y no te mate. ¿Entiendes? Es muy importante el omega 3. Y por eso tú ves toda esa publicidad en la televisión de la, ¿no? La Sociedad Española de Cardiología recomienda el uso de omega 3 y no sé cuántas cosas que dicen ellos. Es por eso. ¿Por qué los hombres tenemos que tomar omega 3? Porque no tenemos ovarios. Entonces el problema es que nuestros disparos hormonales, imagínate, tú tienes una discusión con alguien, tus glándulas suprarrenales, que están obviamente sobre los riñones, por eso se llaman así, producen un chorro de hormonas, algunas de ellas son hormonas asesinas. Si tu sistema cardiovascular no está suficientemente protegido, puede que no te levantes esa mañana, la mañana del día siguiente. Y a lo mejor tienes el sistema cardiovascular más limpio del planeta y te puedes morir de un infarto producido por una discusión del día anterior. Las señoras tienen unos ovarios que producen un montón de hormonas protectoras, por eso la mujer está preparada para discutir con quien quiera. No, no se va a morir. Ella está muy preparada, puede discutir con quien le dé la gana y no le va a hacer nada. En otro estudio que se hizo, se demostró que en las discusiones, en las discusiones, el sistema inmunológico de las mujeres caía un 15% y lo de los hombres un 90%. ¿Por qué crees que los hombres evitamos las discusiones? Pa' no morir. O sea, tú ves que hay bronca y todo te vas. Porque tú sabes que algo malo va a pasar y el que te muerde es tú seguro. Es muy importante que sepáis esto, o sea, nuestro cuerpo produce las hormonas, las que te matan y las que te salvan. Pero tienen que estar en un equilibrio en cuanto se descompensan, se acabó el circo. ¿Me entendéis? O sea, tenéis que saber que lo que nos va a matar ya lo tenemos dentro. No viene de fuera, no es cuestión de que haya una hamburguesa que come, eso son tontadas. Es nuestro. Por eso es muy importante el equilibrio corporal. Quiere decir, cuando tú le das elementos al cuerpo, cuando tú le estás dando vitaminas, le estás dando elementos para que se proteja de sí mismo. Porque la misma hormona que te puede fulminar ya está dentro, la produces tú mismo. ¿Entendéis? Nuestro, el omega que tú tomas es un elemento equilibrante de las hormonas suprarrenales. Tiene el factor de controlar, de licuar la sangre, de hacer un equilibrio, de hacer que las cosas se tranquilicen. El calcio magnesio en los hombres, por ejemplo, hace que nos tranquilicemos, dormamos mejor, más profundamente. Cada vez que tú duermes profundamente te estás autoreciclando. Entonces, es como cuando apagas el ordenador y dejas que se recicle y lo vuelves a encender y vuelve a arrancar de nuevo. Ese es un proceso natural, tiene que ser producido. El calcio magnesio hace ese trabajo también, de reciclarse todas las mañanitas. Y cuando uno se levanta bien y ha dormido bien, esas hormonas, las buenas y las malas, acuérdate, están bien equilibraditas. Es muy importante eso, en el caso masculino. En el caso femenino, el calcio magnesio es muy importante para que estéis, pues eso, tranquilas, vosotras. Además, una vez que las mujeres estén tranquilas, todo el mundo alrededor está tranquilo. Yo, cuando leí esto por primera vez, lo que hice fue ver en un periodo de tres meses quién provocaba las discusiones en mi casa. Y me di cuenta que siempre era mi mujer. Hombre. No, no, te provoca. Te la va tirando. Hasta que entras a trapo, o sea, porque al final entras a trapo. Esto funciona así. Que, por cierto, también se arregla. Eso también es fácil de arreglar. Yo me di cuenta que era muy fácil de arreglar. En fin, pero eso es para otro día. Entonces, en el caso femenino, acordaros, el producto más importante para las mujeres es el calcio magnesio. La carece del calcio magnesio provoca enfermedades que son solo femeninas. Tenéis que saber que en este planeta hay más de mil enfermedades exclusivas de las mujeres. Más de mil. Exclusivas de los hombres apenas hay veinte. Claro, y la mayoría están derivadas del tema de la próstata. Obviamente, ¿no? Todavía me dice una señora, Ay, pero yo no tengo próstata. Le digo, lo que le faltaba. Para una cosa que no le hace falta y ni la tiene, ¿para qué la quiere? No se pase. Ya tiene todos los restos de hormonas. En el caso de los hombres, la próstata. Ese sí que es un relojito que va en contra de nosotros. Cuando la próstata esa pasa del tamaño natural, que es del tamaño de una nuez, a un tamaño feo, que sería más o menos de un albaricoque, y podría acabar del tamaño de un pomelo. Para haceros una idea del tamaño que tiene. Por eso el médico tiene, practica sexo contigo, ¿no? Te ponen, yo sé, una foto de cuenca, te ponen mirando para allá y... Y tú le preguntas, no, ¿por qué tiene una foto de cuenca? Tú, ponte mirando para allá. Claro, la cosa es tan grande que mete el dedito y está ahí. Eso va a presionar sobre todas las glándulas que tenemos ahí abajo, porque está atrás de la base del pene, con lo cual afecta a la producción de semen. No solamente, lo que más se siente es el tema de orinar, que te vas a orinar y más que orinar pareces un aspersor de jardín. Pss, 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 pss. O sea, pareces eso, ¿no? Y ahí, ya te digo, cuando ya ni sale, ¿no? Que parece que alguien ha pisado la manguera y estás ahí. Horroso. Bueno, pues eso quiere decir que la pelotita se ha hecho tan gigantesca que ya presionó la uretra y no sale la orina. Bueno, primer síntoma, jóvenes, y tenéis que tener mucho cuidado con esto, es cuando ya han pasado los 30 ahí. Y hay recomendaciones médicas que está hablando que deberíamos cuidarnos la próstata a los 20 ahí. Ya no esperan ni a los 30 ahí. O sea, acuérdate que la potencia con la que orinas es directamente proporcional al tamaño de la cosa esa. Si la próstata está pequeña, orinas como un titán. O sea, haces un arco precioso o vas a la nieve y escribes el nombre y tal. O sea, bien bonito. Cuando el arco es una pena, o sea, es lastimoso. La próstata está agarrando un sitio que no debe. En ese momento ya el multicaroteno es fundamental para el hombre, el prostafit, el soparmento también, y no está mal hacerse una revisión. Por si acaso, porque además tiene una tendencia terrorífica a volverse cancerígena. O sea, otro estudio dice que si los hombres viviéramos por encima de 140 años, moriríamos casi todos de cáncer de próstata. O sea, parece una broma, pero no lo es. O sea, dicen que la mujer tiene la posibilidad, cuidándose mucho, mucho genéticamente, podría alcanzar los 140 años de edad. Digamos, es el tope físico demostrado. En el caso de los hombres, en el mejor, mejor de los casos, es 15 años menos. Esos 15 años menos están derivados de la próstata. O sea, digo, para que os toméis esto con un poco de seriedad, porque al principio parece... Pero cuando ya vas con algún amigo de estos y tal, y yo voy a esquiar y vamos a esquiar y cada tres bajadas tiene que ir al baño... Eso es, ¿eh? O ya se compran los pantalones con una buena abertura para que sea fácil, porque, claro, ¿entiendes? Pues eso, ¿vale? Así que, bueno, pues es un poco así. Recomendación para hombres, doble X, omega 3, fundamental, depende de la edad, ya entrando en protección de la próstata. Recomendación para las mujeres, multivitamínico, cual, el que te siente bien, absolutamente calcio y magnesio, señoras. ¿Cuánto calcio y magnesio? A tu tiplén. Pero como si fuera gratis. Leña, no os preocupéis de nada. Mi recomendación, si fuera, dice, hombre, es que la chica tiene 22 años, ¿por qué tome 3? Es que tiene 30. 6. ¿Para qué? Para que sí. 6. O sea, tú dale. Ya si además presentas problemas, imagínate, musculares, muchos problemas de retracción muscular, o estás viendo la tele y tienes taquicardias, arritmias, ansiedad, eso ya es feo, feo, feo. Puede ser que tu cuerpo no esté fijando el calcio y lo estés expulsando. Hombre, para estar muy claro cuál sería tu cantidad, deberían hacerte un test de ADN, saber la absorción, hay que hacer unos test muy caros, muy complicados, que no merecen la pena. Pero se ve, quiere decir, si tú tomas 6 de calcio y magnesio, y así todo, tienes taquicardias, arritmias, ansiedad, o calambres musculares, tienes que aumentar. Tienes que subir a 7, a 8, a 9, hasta que encuentres la cantidad, que es la tuya. Pero lo mismo pasa con la vitamina C. Hay gente que con una le funciona. El síntoma que te dice que te falta vitamina C es cuando te sangran las encías cuando te lavas los dientes. Tú te lavas los dientes y te cae una gotita, más vitamina C. Y tienes que aumentar la vitamina C hasta que pare. Cuando para y ya no te sangran más las encías, ahí, esa es la cantidad. Esa es tu cantidad. El otro día he aprendido un truco muy bueno de la vitamina C que no lo sabía. Hace una semana tuve un accidente, por la típica caída sobre el asfalto, te pelas la pierna, te infectas, porque obviamente el asfalto te infecta inmediatamente. Yo lo que hago es aumento el zinc, el ajo y la C en cantidades muy grandes. Y me contó un amigo mío que patina, dice que, no, no, uno de los trucos es machaca la vitamina C y te la echas sobre la herida. Yo me lo he mirado, le digo, sobre la herida, le digo, también funciona por fuera. Dice, sí, sí. Dice, ahora, pica. Pero yo me acuerdo de una famosa frase de mi madre cuando te echaba alcohol, dice, pica, ¿no? Porque te estás curando. Porque lo que pica, cura, ¿no? Algo así. No sé cómo era la frase, son frases esas de madre. Efectivamente, llevaba una semana supurándole heridita esa y cogí una machaca que una vitamina C, la puse encima, por cierto, pica. Pero se cerró la herida en 20 minutos. Digo, porque ellos lo estaban probando con gente con heridas serias, porque al final, si te da igual lo que te van a echar por la herida, pica. O sea, que si, da igual que te eche el alcohol, que no sé qué, no, esto no pica, ¿cómo que no? O sea, ¿no entiendes? Pues es espectacular. Ahora es una vitamina C nuestra, se la echas así en polvo por encima, la dejas un ratito allí, pica un ratito, bueno, ¿te acuerdas de la madre que te parió al que lo inventó? Pero cierra la herida. O sea, imaginaros qué pasado. ¿Vale? O sea, que ya tenéis un uso más de la vitamina C, para que sepáis. ¿Vale? Bueno, ¿alguna pregunta, sugerencia, queja o algo así? Pregunta. ¿No es mental multivitamínico? ¿Se pueden tomar todos los días de comida? Se deben. Es concentrado en comida. Lo que tú estás haciendo básicamente es enriquecer lo que se supone que la comida ya no trae. Hombre, si tú tuvieras un huerto en casa, los pimientos, los tomates y todo sería tuyo, pues a lo mejor no necesitas un multivitamínico tan serio, ¿no? O dicho de otra manera, a lo mejor tu requerimiento de ese multivitamínico es del 15 o el 20% y sin embargo otra persona por su tipo de dieta absorbe el 80 o el 90% porque requiere más. Lo bueno que tiene es que todo lo que sobra va por la orina. Entonces hay gente que dice, bueno, pero si yo tomo esto y solo me absorbe el 30% y el resto lo estoy tirando. Pues sí. Si te da rabia plantas unas zanahorias y vas a orinar ahí sobre ellas y tal. Así lo devolucen a todo. O sea, pero digamos que cuando... Es que es casi imposible saber qué requieres tú cada día. Porque claro, habría que analizar todo lo que has comido el día anterior, hacerte un test de ADN por la mañana, tener los resultados casi de manera instantánea para... Claro, eso es imposible. Porque hasta en el propio proceso del análisis ya tu cuerpo ha cambiado, ha sufrido cambios hormonales, has hablado con alguien lo que hemos hablado. Quiero decir, todo lo que sucede alrededor nuestro nos afecta en todo. O sea, fijaros lo que os comento de tomar la presión arterial. O sea, ni siquiera la presión arterial se deberían tomártela tres veces para tener un parámetro más o menos, más o menos. Y eso es la presión arterial. Imagínate el resto de hormonas. Recomendación de base. Un multivitamínico que a veces es sencillamente tomarte un cotidiano. Y ya, ¿no? Digamos que mi recomendación es que encontréis una dosis que es la más adecuada. Pues yo me tomo mi multivitamínico, mi omega, me va muy bien el calcio en la noche para que me ayude a dormir, me tomo el complejo B en la mañana, por ejemplo, si quiero hacer deporte utilizo esto, pero si quiero descansar utilizo esto. Tener unos parámetros muy sencillos, ¿no? Tenemos unos archivos del doctor Gabriel Gutiérrez que recomienda paquetes nutricionales, depende si es hombre o mujer y depende de la edad, por ejemplo. Pero eso es una base. Quiero decir, eso igual te va bien, pero otra persona, pues oye, yo quiero más o menos. O tomo el complejo B y me excita mucho y no me deja dormir. Pues hombre, solo tómalo al desayuno, por ejemplo, o igual no te hace falta tanto, ¿no? Tienes que encontrar una combinación personal. Dime. ¿En caso de personas vegetarianas? Bueno, la mayoría de los productos nuestros son de vegetales, quiere decir, de los pocos que son de animales es el omega 3, porque viene de... ¿No lo refieres? Por decir, aparte de un multivitamínico, ¿qué sería bueno tomar? Hombre, aumentar la proteína. Es común que los vegetarianos a veces no toman las cantidades de proteína correctas ni en la forma correcta, que es decir, pueden ser carentes, y suelen ser carentes de otras vitaminas, como la A, porque dicen, bueno, aunque yo tomo muchas zanahorias, sí, pero si la zanahoria lleva seis meses metida en una nave, no congelada, pero conservada con gas, etileno, o sea, acetileno, pues, ¿qué quieres que te diga? Eso ya ni... Es fundamental, es que ponemos a lo mismo, es que no existe la dieta perfecta, de verdad que no existe. Mira que nosotros que aquí nos jactamos de tener la dieta mediterránea, bueno, pues el dato es el siguiente, los alemanes gastan menos de la mitad en medicinas que los españoles, y no tienen dieta mediterránea, y comen el chucru, el codillo y la porquería esa, pero, sí, las achichas ya ni te digo, pero el 70% de ellos toman vitaminas y omega 3 todos los días. De hecho, lo más común que tú te encuentras en una casa en Alemania es que llegas a la cocina y el personal ya se toma su multivitamínico, su omega, digamos, no está en su cultura, ya está, metido, ¿no? Pues el gasto farmacéutico de Alemania es menos de la mitad que el de los españoles, pues, algo tiene que haber. Cuando resulta que nosotros tenemos sol, o aceite de oliva, la mitad de la producción agrícola de Europa es nuestra, o sea, imagínate, deberíamos estar más salvos que una manzana. Pues, no hay dieta perfecta, dime por ahí, dime. ¿La cantidad de vitaminas que le llegan en los niños? En los niños en general, sí que es verdad que el multivitamínico nuestro es bastante bueno, pero si hace mucho deporte y es muy inquieto, se mueve mucho, yo le daría hierro aparte. Porque en otro estudio que se hizo, se le puso GPS a unos niños de 8 y 10 años. Imagínate, monitorizados, ¿no? Un reloj, un polar de esos, para entendernos, pero un Garmin controlado GPS, ¿no? Y se descontroló durante días y días y días, todo el día, 24 horas. Cuando hicieron la comparación de lo que se movía en NS, las aceleraciones, las frenadas, las subidas, las bajadas, las puestas, para arriba y para abajo, y se comparó kilo contra kilo contra los futbolistas de primera división, entrenaban 8 veces más que un futbolista de primera división. Claro, porque lo comparan kilo contra kilo. Claro, la niña le pesa 30 kilos, el otro pesa 80, no puede ser la comparación uno contra uno. 8 veces más. O sea, imagínate. Claro, ¿qué pasa? Si ese niño literalmente corre 8 veces más que un futbolista de primera división, bueno, es que no corre mucho, la verdad, pero bueno. Pero bueno, ¿qué le va a pasar al niño? Va a tener anemia ferropénica. Porque el hierro se gasta por uso. El hierro solo se gasta o porque lo usas o porque lo tiras. Porque la señora, como la tiene la menstruación, pues lo tiráis. Por eso la señora necesita más hierro. El único grupo de población que no requiere hierro son los hombres que no hacen deporte, porque el poco que tiene le duran para siempre. Delante de la tele no se gasta. Otro mito muy común es oír a la gente decir, en mi familia producimos hierro. Bueno, si tienes unos altos hornos detrás de casa, efectivamente produces hierro. O sea, a ver, puedes producir hierro, ¿no? Si tienes unos altos hornos detrás. Pero la gente cree que su hígado produce hierro. Quiero que sepas que el hierro, como molécula, se ha fabricado dentro del interior de una estrella. O sea, y por muy grande que se crea uno, o sea, tu hígado no produce hierro. Eso es físicamente imposible. A no ser que tengas un reactor nuclear dentro, cosa que sería un espectáculo. O sea, hay un montón de gente que dice un montón de cosas que es que realmente no sabe lo que dice. Seguro que habéis oído aquí, yo tengo el colesterol alto, porque es que llevo toda la semana comiendo hamburguesas y me ha subido el colesterol. Para que te suba el colesterol es un requerimiento de semanas o meses. Y por cierto, el colesterol sube por carencia de colágeno en el tejido endotelial. No por las hamburguesas que comiste allá. Cómo se producen, cómo se mejora el endotelio, con buen oxígeno y buena vitamina C. Que así se produce el colágeno. ¿No hay problema de toxicidad? Ninguna. Aunque los niños sean muy pequeños. No, porque además, hombre, se han dado casos, fíjate, los niños, que les encanta la de hierro nuestra porque sabe a cerezas, y le han puesto un tapón anti-niños porque ya ha habido alguno que la ha abierto y se ha comido las 100. Sí, y han pillado alguno de, vete pa' acá. Es que yo se abriré esto y se las he repartido 50 pa' ti, 50 pa' mí, y se le han comido todo el botendero porque creen que son caramelos. En el caso de esto, ni siquiera hay que hacer un lavado de estómago. Ni siquiera. O sea, no. Lo único que va a pasar es que puede tener algún dolor de tripa. Normal. Joder, se ha metido 50 hierros. Que puede que las heces sean negras. Bueno, no debe ser negro. Debe ser negro a zabache. O sea, con todo ese hierro. Pero no va a pasar nada. O sea, al día siguiente va a estar normal, normal. O sea, no os preocupéis que realmente están pensados... Sí que es verdad que se le ponen tapones anti niños pequeños porque es que a veces creen que tal y se las comen todas. Pero no es problema. Para una persona mayor que tiene un riñón, que tiene la analítica, ¿le sale alterado? Alterado. Alteraciones en los parámetros de proteína. ¿Tiene algo que ver la proteína? Sí, perfectamente. ¿La proteína es la proteína? ¿Con todas? ¿No tiene que dejar de hablar? Un tiempo, sí. Ya os explico. Cuando se combustiona la proteína, produce un subproducto que es amoníaco. Bueno, es a lo que huele la orina. Cuando la gente orina, cinco días más tarde, han orinado ahí cinco, uno no se puede ni haber carpo. El resto que queda es amoníaco. El amoníaco es el subproducto de la combustión de los carbohidratos, perdón, de las proteínas dentro del cuerpo. El riñón requiere nueve veces más energía para sacar una molécula de amoníaco que cualquier otra molécula del riñón. Nueve veces más. ¿Qué le sucede a mucha gente cuando hace dietas hiperproteicas? De repente se empieza a comer pechuga de pollo como si fueran gratis. Venga, pim, pam, pim, pam. Bueno, todo muy bien. Pero tu cuerpo necesita elementos para sacar toda esa proteína, toda esa amoníaco fuera. Entonces requiere más agua, requiere más complejo B y más magnesio. Porque si no le das esas cantidades, entonces el riñón se va a saturar. El primer síntoma es que la orina es turbia. Parece como la cerveza esa que venden por ahí, ¿cómo se llama? No, la cerveza que está como medio acero. Una orina turbia. Esa turbiedad puede ser proteína disuelta. Y entonces hay que tener mucho cuidado porque si eso continúa, va a acabar en un bonito cólico nefrítico. ¿Qué duele? Pues aumentar la cantidad de ingesta de agua, beber bastante más agua, aumentar mucho el complejo B para ayudar a sacar eso fuera de manera correcta y más magnesio. Si el riñón ya está afectado, quiere decir, ya tiene dolores. O sea, ya... Y el dolor es semicircular. O sea, si le doy el derecho, le doy de aquí adelante hacia atrás. Tiene que tomar zinc inmediatamente. El zinc es el que hace que el riñón vuelva a funcionar correctamente. Y que no abuse de las proteínas. ¿Vale? Durante un tiempo. Luego cuando ya la orina vuelva a ser clara, clarita, todo se regula, no pasa nada. Hay que tener mucho cuidado con esos cambios de dieta porque el personal que cambia de dieta siempre se vuelve loco, el cuerpo se desajusta. Piensa que... Aparte que nosotros acostumbramos al cuerpo una cosa. Fíjate, aunque sea incorrecta, pero tú la acostumbras. Cuando cambias, cambias todo el mapa por dentro. Y de repente se queda como ahí. ¿Y esto qué es? ¿Y por qué pasa esto? Se desajusta. Tarda un tiempo en ajustarse. Bueno, de hecho, tarda cinco años. El cuerpo tiene memoria por cinco años. ¿Se acuerda todo lo que hiciste en los últimos cinco años? Cuando alguien quiere perder peso, tiene que hacerlo en un plan de cinco años. Para que quede en ese peso ya para siempre. Bueno, no para siempre, para los próximos cinco años. Es muy común que la gente que es flaquita coge tres kilos y los vuelve a perder otra vez y se vuelve a quedar como estaba. Es como cuando tú aprietas el pan que tiene memoria y el pan y se vuelve a quedar como estaba. Porque el cuerpo tiene ese efecto por cinco años. Pregunta, dime. Aparte de las naranjas y los hídricos, ¿en qué otros alimentos puedes encontrar la vitamina C? La que más tiene que sea saludable son las cerezas. Realmente la cosa que más vitamina C tiene sería un caballo que le ha roto una pata. Pero bueno, es un poco violento. Los caballos y los perros producen su propia vitamina C. Entonces cuando un caballo se quiebra una pata, un perro, él se lame mucho, pero lo que hace su cuerpo es produce vitamina C en cantidades increíbles. El ser humano no tiene esa capacidad porque venimos de los monos. Como los monos comían muchos plátanos, se ha inhibido la producción de vitamina C. De hecho el cuerpo humano produce cero. Basado en una dieta que viene de millones de años. Ahí está la bronca. Claro, cuando de repente dejamos de comer tanta fruta, nos volvemos cadentes sistémicamente porque no tenemos capacidad de autorreparación como los perros y los caballos. Un caballo, como él no come fruta, la produce él. Tú le rompes la pata a un caballo, esperas un par de días, le analizas la sangre y tiene mil veces más vitamina C la que tenía 48 horas antes. La produce él mismo para curarse a sí mismo. Entonces, la cosa que más vitamina C sería un caballo con la pata rota, le saca la sangre, te la bebes y eso. Eso no hay cereza que lo aguante. O sea, eso es todo. Luego hay un pino en Canadá que también lo utilizan en los manuales de supervivencia. Casi todos los pinos de hoja, bueno, de hoja típicas, agujas de pino, de todo el norte de Estados Unidos y Canadá son increíblemente ricos en vitamina C. En los manuales de supervivencia dice que si tú te empiezas a notar que te sangran las encías, tú tienes que agarrar media ocena de hojitas de esas, meterlas un poco de agua, hacerlo hervir, sabe muy mal, pero se te quita el sangrado de encías inmediatamente por la cantidad increíble de vitamina C que tiene el pino S. Pero está en Canadá. O sea, que es que yo te doy la solución del caballo, del pino, o sea... Es más interesante la cereza acerola. Luego hay unos elementos muy interesantes que tú necesitas bioflavonoides que están en la casca de limón para que la vitamina C se fije. Esto es muy curioso. Debes hacerte un zumo de naranja, meterle dos cerezas y un poco de cáscara de limón porque resulta que lo que tiene la casca de limón es lo que fija la vitamina C. Puedes comerte todas las naranjas del planeta y la mayoría de la vitamina C tu cuerpo no es capaz de absorberla, la está tirando. Es muy interesante. Si te tomas un zumo de naranja lo siguiente sería un gin tonic o un poco de... ¿No? ¿Sí? ¿Y ya está? Y ahí lo acabas de arreglar. ¿Vale? Es más interesante. ¿Alguna pregunta más por ahí? ¿Tienes? ¿No? ¡Qué violencia! Dime. Bueno, ya tenemos que acabar. Sí. ¿A mí me preocupa el colesterol? ¿Colesterol? Bueno, lo normal para el colesterol sería omega 3, ajo... ¿Una mujer? ¿Una mujer? ¿Una mujer? Nada, da igual. Bueno, depende de la edad. Cuando ya entras en premenopausia o menopausia tus ovarios ya no te protegen contra el colesterol por eso el riesgo de infarto en las mujeres con menopausia es exactamente el mismo que el de los hombres. Deberíais saber que por cada mujer muerta de cáncer de mama hay 5 mujeres muertas de infarto. Y aquí nadie le ha prestado ninguna atención al tema del infarto femenino porque parece como que es un rollo muy masculino. Las mujeres tenéis un tercio de hormona masculina dentro. Lo que sucede es que vuestros ovarios bloquean el efecto de esa hormona masculina como es más poderosa la femenina que la masculina y además hay más pues el rollo masculino no te hace nada. La hormona masculina es bastante iba a decir cabrona por decirlo suave pero es mala como un perro. Pero mala, mala. Hombre, sirve para algunas cosas. De verdad que algo sirve. Pero tiene unas tendencias bastante dañinas. ¿Qué le pasa a la mujer cuando los ovarios fallan? La masculina que tiene se mantiene no va a ninguna parte y de repente le sale colesterol, triglicéridos, hipertensión, ácido úrico, riesgo de infarto empieza a coger una serie de kilos el pelito que tenías aquí pasa a ser pedazo eso se llama síndrome metabólico las mujeres se llaman calva le sale barriga masculina de hecho a esas mujeres que le sale barriga tipo masculina no femenina. Ese es el rollo de la hormona masculina. Hay un producto que se llama el black cojos que es cimicifúa que son hormonas vegetales que son las más parecidas que se conocen a las que producen los ovarios. Y ese black cojos regula esa función. Una vez que te regulas esas mismas hormonas te están regulando contra el colesterol porque es lo mismo que ya hacían tus ovarios. Entonces tú te tomas tu omega tu ajo tu vitamina C como todo ser vivo y tu black cojos para regular la parte hormonal femenina para que te proteja otra vez de las hormonas que ya te han echado. Esa combinación en el caso de una mujer en menopausia tiene que añadir el black cojos que es el producto o llamado cimicifuga también puedes encontrarlo como cimicifuga. Cimicifuga el principio se llama cimicifuga black cojos. Dime el resto de tu vida básicamente. Hombre en el proceso del cambio hormonal cuando entras en menopausia es un cambio hasta que el cuerpo luego se habitúa y luego el cuerpo otra vez ya se establece con unos nuevos parámetros y ya no es tan violento pero depende el daño colateral que haya dejado el cambio a la menopausia hay mujeres que traen menopausia como quien pasa de martes a miércoles y hay algunas que es la tercera guerra mundial de hecho una mujer puede tener hasta 160 síntomas nuevos 160 por eso venden el famoso vaginesil porque uno de los 160 es la sequedad vaginal entonces de repente la señora no puede tener relación porque le cuesta mucho porque no lubrica con lo cual se compra la crema esa que básicamente el aceite de oliva hace lo mismo y ya pero claro una crema que es más fino más mono y tal y no huele a frito no huele a salada pero realmente hace lo mismo el aceite de oliva y es pero bueno hace lo que queráis ahora hay que saber ese es uno pero otro de los síntomas que podéis tener en las mujeres es que el parque de atracciones se cierre para siempre o sea ahí no vuelve a entrar nadie nunca más imagínate imagínate por eso te digo que hay mujeres que no les pasa nada que entran ahí como en la menopausia como un día más y hay algunas que es que la que montan es la hoy en día depende el desajuste hormonal es muy común que las mujeres que ya tuvieron menstruaciones muy dolorosas muy irregulares con pérdida de mucha sangre ya están bastante predestinadas a tener una menopausia también bastante movida por eso que hay que ir cuidándose antes de que pase eso hay una conferencia muy buena del doctor Darío Sánchez andropausia y menopausia yo todas estas conferencias que os doy si os vais a iVoox las podéis descargar escucharlas es muy interesante porque él habla precisamente de todos estos síndromes metabólicos y aparte que Darío es ginecólogo Bostetra o sea que sí que es además para colmo es médico especialista en salud de la mujer ¿ok? Andi, Médica para una persona con artrosis en las rodillas que prácticamente no tiene carcílago que le mandan colágeno claro sí, a ver colágeno y ácido y alurónico está de moda sí a ver hay que explicar si es una artrosis bien diagnosticada y tiene artrosis en las dos rodillas cosa que es primero habría que saber si tiene solo una o dos porque si solo es una puede que sea una artritis reumatoide pero bueno la clave es que al menos le quede el 5% de tejido si le queda al menos un 5% es parcialmente recuperable si la cantidad de tejido entre los huesos es inferior al 5% ya no se va a recuperar entonces eso es lo que se tiene que hacer es una resonancia nuclear magnética para saber exactamente como hace como rodajitas para hacer un sanchichón uno ve exactamente la cantidad de tejido se ve muy bien es muy fácil de ver y entonces nosotros en el hospital en el clínico teníamos varios casos pero siempre la recuperación era por encima del 5% o sea, visto y medido científicamente entonces tiene que tomar glucosamina omega 3 y cuando nosotros le damos vitamina C la C en combinación con el oxígeno que está respirando cada 5 segundos ya produce colágeno entonces tú le estás dando no solamente el elemento que repara la herida sino el elemento que repara y que produce el colágeno de manera natural estás haciendo eso si alguien por ejemplo tiene un colesterol muy disparado o las uñas se le caen a trozos pues a lo mejor la biotina C plus que es colágeno puro ya metido en el bote igual va más rápido que la vitamina C pero bueno depende del caso cuando suceda esto es muy común y si hacéis una consulta tenéis que dar muchos datos cuantos más datos deis más fácil va a saber qué le pasa realmente a la persona o sea, es muy raro que alguien tenga un solo síntoma presenta uno pero presenta una cascada de síntomas en el caso de las mujeres es muy normal que tengan 30, 40, 50 síntomas a la vez si vais a hacer una consulta lo más recomendable es que pongáis en orden de prioridad qué queréis arreglar primero como si fueran los 40 principales del 1 al 40 yo mi recomendación es que en el número 1 pongáis lo que duele o sea, lo primero que hay que hacer es quitar el dolor el dolor anula a las personas o sea, si a alguien le duele algo no puedes ni pensar no puedes hablar le caes mal a todo el mundo no eres productivo o sea, el dolor anula al ser humano una vez que quitas el dolor bueno, entonces vamos a vamos a lo que realmente es riesgo de vida quiere decir oye, es extraño que se tirase por el celular 400 joder, pues no hay duda a atacar eso bueno, luego lo siguiente y las partes la cuestión estética perder peso todo ese rollo y tal es lo último porque luego viene la gente y dice ay, yo oye, pues yo quiero perder unos kilos y tal pues mira, tienes que hacer esto y tal ay, ¿por qué no hablaste de eso lo primero? hombre, porque para perder unos kilos es que estar vivo primero es más importante básicamente la parte la parte que tiene peligro primero acordaros es más importante la parte del dolor y luego lo demás dime ¿la forma por decir lo de chequear las carencias de hueco? sí ¿se supone que es hacer dos o tres análisis al año de sangre y olina? nada básicamente mira si no te pasa nada nada, nada, nada es cuando nosotros tomamos un doble X y un omega 3 es en plan preventivo en plan de es un por si acaso quiere decir tú te estás invirtiendo tus dos o tres euritos día en ti ¿por qué? por si acaso y ya cuando ya presentas un síntoma ¿qué decir? imagínate el sangrado de encías es una cadencia de vitamina C pues es fácil se ve pero esa cadencia de vitamina C seguro que está asociada a otras cosas por ejemplo una gripe te dura mucho o si te cortas tardas mucho en cicatrizar o sea quiere decir tienes problemas respiratorios el hierro está bajo por ejemplo en la analítica te podría parecer quiere decir es rápidamente el cuerpo no suele mandar un solo síntoma manda como una especie de cascada claro por eso es muy común que a mí cuando me hacen una consulta yo no paro de preguntarle entonces le pregunto otra cosa ¿te pasa esto? ¿te pasa esto? ¿te pasa esto otro? ¿te pasa esto? y generalmente es no, no sí, sí y luego va sí, sí, sí y todo sí claro porque ya sabes para dónde vas recomendación si no te pasa nada que nosotros lo hacemos yo tomo vitaminas para que no pasen pero bueno obviamente me pasan cosas es decir cuando me pasan automáticamente como ya tienes unos ya sabes ya vas derecho a lo que es claro ¿puedes estar a lo mejor años haciendo análisis? claro ¿es todo correcto? sí, sí hasta que llegue el momento que tiene un síntoma y no si no has tomado yo conozco una persona que se tomará sin exagerar 100 comprimidos al día y el otro día le dio un microinfarto pero es que esto es la vida de aquí nadie va a salir de la vida nadie va a salir vivo o sea lo que pasa es que tuve una discusión con alguien pero bueno lo mismo y lo voy hablando con una doctora que es para mí una de las mejores pediatras de América que es una platina de mi negocio de Argentina la doctora Ingrid Betancourt que es una pasada la señora estuvimos hablando de este tema y ella fue la que me dice sí Luis pero es que tienes que pensar que cuando tú discutes con alguien si en ese momento te hacen una analítica la analítica que te han hecho 15 minutos antes no tiene nada que ver y empiezan a aparecer asteriscos por todas partes dice tu sangre cambia todo cambia en 15 minutos o sea dice no te lo puedes creer porque nosotros hemos hecho esos análisis y es increíble y es más tú miras a alguien que 15 minutos antes está sano mira los panos y dices coño se está muriendo es que es increíble o sea es que es increíble y es más el caso este fue tal cual te estoy contando y ella no sabía la historia y me dice seguro ha tenido una discusión muy fuerte y el daño se lo ha producido y dice y sin decirle nada me dice y la analítica se la lo han hecho dos días más tarde y le digo exactamente dos días más tarde y ella es pediatra y hablábamos de alguien de 70 años pero ¿entiendes? por eso te digo que en nuestro cuerpo acuérdate bueno solo lo dice el doctor Gabriel Gutiérrez produce todo lo bueno y todo lo malo él solito la jugada es tenerlo lo más equilibrado posible mi recomendación es no discutáis